Y yo me le pego y ella se pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita, uh, quiero darte a ti todita, uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas, te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira me tiene todo mareado, ponmelo cerquita, ponmelo aquí al lado Que rico me perreas mientras ando bien feliz Y yo me le pego y ella me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Yo me le pego y ella se pega cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca No hay sentimiento, solo se juega, es un maleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atea Yo me le pego y ella se me pega Y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me le antea Y se me pega y se me pega y se me pega Él está conmigo pues conmigo me le antea Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego y ella me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Cuando ella me perrea se embarra como jalea Mira como lo minea ese booty lo pasea Todo el mundo la desea pero yo soy quien le doy Me pide tanto castigo mañana pasado y hoy Dale mami, baja y demuéstrame tus cualidades Enséñame y házmelo solo como tú sabes Pégame ese culo que yo tengo la clave Con la pura mirada me pides que te clave Sma, 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 Smiley Es el profeta Yao Yao La villana Bella Cat La gatita Miau Alberto Producer Barrio Fino Fuego, Fuego La Bella Cat La mafia del perreo Shushi llama a los bomberos Que esto se prendió Subtitulado por Jnico S Casi Su dadita Extraordinado por Jnico En el objetivo Distribador para s stab lone Gracias.